Fernanda, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Daniel, muchas gracias por contactarte. No, gracias a vos por informarnos sobre este evento que parece muy interesante, sobre todo que promete una ayuda muy importante para los niños de Bariloche. ¿En qué consiste? Así es, bueno, Bariloche ayuda justamente, el motivo es este, poder, entre todos los barilochenses, ayudar, en este caso, a los niños, los sectores más vulnerables, los niños de pediatría y hospitalizacional, los comedores, los merenderos, todos esos niños que están en esos lugares que, en este caso, puedan tener un hermoso regalo de Navidad y las donaciones que la gente pueda acercarse, por supuesto que son bienvenidas. Esto lo hacemos este domingo, que es 20 de noviembre, porque es el Día Internacional de los Derechos de los Niños, ¿sí? Es nuestro eje rector, la Convención Internacional de los Derechos de los Niños como Asociación Civil Infancia Sin Maltratos. Soy una de las cofundadoras, el otro es mi esposo, Renato. Hace casi cuatro años que estamos en esta área social, de compromiso social y de concientización y visibilización, ¿sí?, de los derechos de los niños, y donde hay una vulneración de derechos de los niños, ahí estamos presentes. Esto lo convocamos en el Centro Cívico de Bariloche, este domingo, de 3 de la tarde a 8 de la noche, va a haber un montón de bolsones para que la gente lleve sus donaciones, va a haber un escenario enorme con músicos invitados, muchas bandas, solistas, bueno, va a haber un poco de todo, va a haber zumba, va a haber humor, va a haber mucho color, le decimos a la gente que si quiere disfrazada que vaya disfrazada, que van a sumar los chicos y sumando sonrisas con esos disfraces divinos, que también ellos, justamente el motivo por el que salen a la calle siempre es para juntar donaciones y juguetes, así que por supuesto que los invitamos el otro día y se sumaron con todo gusto. Aclaremos que es entrada libre y gratuita, es el centro cívico de nuestra ciudad y la idea es que esto sea solidario de todos los estaristas. Solo pedimos que la gente vaya, se acerque y con compartir y con difundir, ya están haciendo un montón los que no puedan ir. Y bueno, ese día nada, la consigna es sonrisas, baile, color, familia, niños, donaciones y que esto vuelva a Bariloche, vuelva a los niños de Bariloche, ¿sí? Y a la hora de la donación, ¿qué puede llevar los vecinos de Bariloche? Lo que quieran y puedan, por supuesto. Hay gente que se está contactando para hacer esa misma pregunta. La idea sería que podamos juntar regalos para cada niño para esta Navidad. Lo que a cualquier niño le gustaría recibir seguramente es un juguete que son tan caros y que no se llega con la situación económica a poder adquirir. Entonces, bueno, desde ese lugar la intención es que todos los chicos tengan regalos de juguetes para esta Navidad, porque todos los nenes esperan a Papá Noel y la verdad que desde ese lugar queremos estar presentes y poder dar una mano en ese lugar de la sociedad. Pero, por supuesto, que toda donación es bienvenida. Hay gente que va a llevar alimentos, hay comercios que van a donar alimentos que también van a volver, por supuesto, a esos mismos lugares para que los chicos las puedan consumir, se puedan repartir en esas familias. Hay gente que va a llevar ropa, de los hijos, de los nietos, gente que tiene ropa en la casa y que está en buen estado y la va a llevar para aportar también. Hay abuelas que están diciéndonos que van a hacer budines y tortitas para los chicos. Por supuesto que del 20 de noviembre a la Navidad lo perecedero no va a llegar. Todo lo que sea perecedero en ese mismo momento, al finalizar el evento, lo vamos a llevar al merendero pan de paz solidario de Laura Lastra, que a la cabeza de la gran colaboración que hace en esta ciudad, como todos lo sabemos, ella va a estar ahí recibiendo las donaciones junto con otras abuelas y tías de la agrupación. Bueno, un poco, nada, compartir lo que uno tiene y soltar y dar lo que uno tiene para que otro pueda darle un buen uso. Bueno, esa es la consigna, básicamente, si uno está pidiendo juguetes para Navidad, es por pensando en los niños, ¿no? Pero todo eso también va a llegar a los chicos y va a llegar a las familias, así que todos bienvenidos siempre. Bueno, está fantástica la iniciativa. Contanos un poco de la asociación, que vos sos referente, a qué se dedica y por qué razones se dedican a esa tarea. Bueno, desde una ausencia de políticas públicas y ausencia de intervenciones de organismos del Estado, es donde surge esta necesidad imperiosa de hacer un cambio radical y cultural, diría yo, y cambiar esa mirada y tomar todas las resoluciones con perspectiva de infancia. Desde ese lugar es desde donde nace, en el año 2019, Infancia Sin Maltratos. Si bien los cofundadores somos mi esposo y yo, esto inmediatamente tomó una dimensión increíble, que ni siquiera nosotros podíamos crearlo en la cantidad de gente que empezó a contactarnos por lo que en un principio fue nuestra página de Facebook, que es arroba infancia sin maltratos ARG. Por ahí empezamos a recibir pedidos de ayuda, de mamás, de papás, de abuelas, de tías, de amigas, de personas que la estaban pasando mal con los chicos, donde había una vulneración de derechos de los niños. Ahí es donde nos hacíamos presentes, empezamos a capacitarnos, empezamos a entender que esto es un todo y que tiene que haber un cambio radical en la sociedad con perspectiva de infancia. Y te digo algo más, Daniel, desde ese lugar de lo que estoy explicando, hoy tuvimos la emoción y la alegría de que en el Consejo Deliberante presenten el decreto para considerarlo de interés municipal, Alvaro y Locha Ayuda, y tuvo total votación por unanimidad. Fue muy emocionante ver todas las manos levantadas, todos sonriendo y aplaudiendo. Cuando tengamos ese material lo vamos a subir a nuestras redes para que todos puedan compartirlo y ver lo que pasó, porque fue muy emocionante después de tanto trabajo a pulmón, porque somos papás, somos mamás, somos gente de la calle, del pueblo. O sea, acá no hay profesionales que arman esto, somos gente común. Y desde ese lugar de gente común es de donde vemos la necesidad de cambiar las cosas y entendemos que desde la unión que hace esa fuerza y ese músculo es de donde podemos llegar a trabajarlo. Trabajamos con agrupaciones de todo el país, con todos los referentes de cada agrupación. Tenemos trabajos durante los últimos años hechos en conjunto. La lucha por los derechos de los niños está presente en más de 30 países. Hoy por hoy tenemos agrupaciones a nivel internacional que hacemos trabajos cruzados, porque hay, por ejemplo, cuando judicializan a un niño en un juzgado de familia y después o la mamá o el papá se lo llevan a otra provincia o a otro país y cambia la jurisdicción, hay familiares que siguen a ese niño cuando tienen la suerte de enterarse del paradero. Y ahí es donde se empieza a trabajar en red. Y los pedidos de ayuda, de pronto viene un pedido de ayuda a Bariloche, como viene uno de Neuquén o viene uno de Jujuy o viene uno de Paraguay y después viene otro de España. Y ahí es donde tenemos los puentes para hacer el pedido de ayuda instantáneo y la conexión instantánea con el referente de esas agrupaciones que estamos alineados en la perspectiva de infancia. Es lo que tanto venimos pidiendo, implorando que se vea. Para víctimas que a diario nos enteramos de cosas muy graves de las que son víctimas, justamente ahora en estos días hay una cuestión muy grave de abuso infantil y de difusión de pornografía, pero es a diarias las noticias de niños sufriendo maltrato, ¿no? Claro, así es. Por eso infancia sin maltratos, en plural, pluralista, porque hay muchísima cantidad de tipos de maltrato infantil. No es solamente el golpe, es la manipulación emocional y psicológica. Es el síndrome de Munchausen, cuando la gente por abuso de poder sobremedica o estigmatiza a una criatura con una patología médica y los terminan enfermando porque los niños terminan creyéndose, que están enfermos y que tienen un problema. La verdad que hay muchos tipos de maltrato y parte de nuestra labor en la sociedad es justamente concientizar y poder asesorar desde ese lugar. Y sí, lamentablemente, a diario seguimos escuchando esto que pasa. No podemos modificar a esa gente que hace esas cosas, lamentablemente, pero sí podemos modificar a la sociedad para que desde el lugar, desde donde cada uno está, vos, Daniel, ahí sentado dándonos este espacio de entrevista, las chicas que están con vos, la ceño del jardín, la profe de la secundaria, el doctor que está de guardia, esa persona común y corriente que detecta cualquier tipo de maltrato infantil o tiene la sospecha de que haya algún tipo de maltrato infantil en ese niño, esa persona tiene que tener la capacidad y el tacto de intervenir en ese momento y además que también sepan que es la obligación ética, moral y jurídica de denunciar el maltrato, cualquier tipo de maltrato. Y si no lo hacen, por falta de tiempo, por falta de ganas o por falta de empatía, ahí es donde tenemos que trabajar como sociedad y además esa persona estaría siendo cómplice de ese maltrato al omitirlo. Con lo cual esto sería como una red que crece más y más porque está el niño maltratado que es la víctima, el adulto que no denuncia, el otro adulto que cuando lo van a atender al chiquito golpeado a la clínica y no denuncia porque no tengo tiempo porque me cambia la guardia. No, no doctor, no doctora, esto no es así, no funciona así. Entonces, desde ese lugar hay que trabajar con cada sector de la sociedad, desde educación, desde cultura, desde turismo, desde deporte, que cada lugar tenga una capacitación adecuada para priorizar a la infancia como debe estar. Porque si hoy rompemos un niño, tenemos mañana un adulto roto y estamos destrozando una sociedad. Porque si criamos chiquitos maltratados y siguen adelante, mañana son delincuentes, se suicidan y pasan cosas espantosas. Ahora, el 26 de noviembre, cumplimos un año sin Lucio Dupuy. Esto es de público conocimiento, estamos en medio del juicio de las asesinas de Lucio Dupuy. Exigimos justicia, por supuesto. Agradecemos que se haya aprobado por unanimidad la ley Lucio porque no puede haber ningún Lucio más. Esto es así y la gente tiene que entender que a la hora de la separación de los papás, de los adultos, no pueden involucrar como un trofeo de guerra a los niños. Los niños no son objeto de derecho desde el año 2015 en nuestra... Perdón, se me fue. Estoy en la calle. Desde el Código Civil, digo, de esa reforma. Entonces, hay que entender que estamos en 2022 y las cosas cambiaron. No hay que permitir un tirón de oreja, un tirón de pelo, un maltrato verbal en un negocio, porque hay que intervenirlo y hay que llamar a la línea 102, hay que llamar al 911 automáticamente. Entonces, donde vemos eso en la calle, hay que intervenirlo, desde la sociedad. Todos somos un pequeño eslabón de una gran cadena en defensa de los derechos de los niños. Eso es lo que hay que trabajar. Muy bien. ¿Cómo hace la gente que quiera sumarse, que quiera colaborar con ustedes, que quiera acompañar el trabajo de ustedes para contactarlos? Bueno, en redes sociales, Infancia Sin Maltratos, en todas las redes sociales. Infancia Sin Maltratos, ARG, por Argentina. En Facebook, que es la red que tenemos con más difusión y con más repercusión en cuanto a los pedidos de ayuda de la gente. Hay mucha gente que se quiere sumar a equipos de voluntarios, aunque no tenga problemas con sus hijos, porque le parece noble la tarea. Y está buenísimo, son muy bienvenidos, porque necesitamos más manos y más ojos en esto, más corazones, más empatía en la gente. Y con respecto a lo del domingo, simplemente tienen que acercarse al centro cívico de Bariloche y venir a disfrutar, traerse el mate, y venir a disfrutar un rato de una buena música en vivo, juegos para chicos, va a estar buenísimo que pase y que todos podamos ponernos la camiseta, ponernos la 10 por los derechos de los niños en este 20 de noviembre, que es el Día Internacional del Derecho de los Niños. Y además es el Día de la Soberanía Nacional, así que ahí estaremos todos cantando el Día Internacional Argentino en vivo en el centro cívico. Vamos a transmitirlo en redes, por supuesto. Le pedimos a los medios que, aunque sea domingo y aunque sea fin de largo y sea freado, se acerquen a cubrir, porque es importante que la gente vea lo que pasa y que después de este evento también se vea, se refleje lo que pasó, para que cuando el 25 de abril volvamos a hacer el próximo Bariloche Ayuda en el Día Internacional contra el Mataje Infantil, ya sepan de qué estamos hablando. Bueno, espero que les vaya muy bien en esta jornada solidaria, que recordamos, es el domingo de 15 a 19 en el centro cívico. De 15 a 20 horas este domingo, evento solidario, gran colecta de donaciones y juguetes para merenderos, comedores y pediatría del Hospital Zonal, destinados únicamente para los niños que más lo necesitan de Bariloche. Les agradezco el tiempo y la difusión. Fernanda, muchas gracias a vos. Infancia Sin Maltratos es la asociación que organiza esto y que trabaja en todas estas cuestiones tan importantes sobre los niños. Gracias, Daniel Bariloche Ayuda.